Bueno, no todo al final podía ser lindo. Ay, no les digo. Esto se llama karma. Hola guavos. Perdón, el despeluque. Si nos siguen en Instagram, habrán visto en nuestras historias las travesuras que han hecho este par de locas y bueno, quería aprovechar el día de hoy para dejarles una trampilla y la verdad, ver qué es lo que están haciendo cada vez que las dejamos solas. Entonces, les voy a mostrar. Aquí estoy montando un escenario ficticio. Creo que muchos pueden tener manteles en sus mesas y la verdad, pues uno suele acomodar cosas en el centro de la mesa y nosotros lo que pensamos es que no tenían alcance a ello y no, creo que nos ganó la estucia de este par. Entonces, les voy a mostrar cómo queda. Bueno, así, muy casual, con total inocencia. Nosotras vamos a salir, pues acá les dejé comida normal, normal, como cualquier día casual. Y, pues, coloqué esta cobija que está al alcance. Es más, ¿saben? Voy a hacerlo más difícil. Entonces, los voy a dejar en como tan a la mano. Voy a colocar más atrás. Como que, como que en serio quiero ver cómo es la ingenia, cómo es eso. Y bueno, quedo ahí. Ahí está, la principal sospechosa. No les crean, no les crean esa cara de inocencia. Y vamos a dejar dos cámaras. Entonces, una, que es esta, la voy a ubicar en ese sillón y creo que voy a poner otra allá lateral como para que tengamos doble visualización a el medio. Vamos a salir con eso. Realmente, como acaba. Vamos a dejar esta cámara por acá. Y esta otra la vamos a dejar acá. Espero no se esté llenada porque obviamente esto no es normal, pero vamos a ver qué pasa. Ya nos vemos. No, 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 no ¡Gracias! 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 Vamos a esperar más tarde y vamos a repetir el ejercicio y que no tengan más hambrecita porque ahorita la verdad es que es temprano y acabaron de desayunar porque las capturaré ¡Las capturaré! ¡No se me van a escapar! Bueno, este es nuestro segundo intento y esta también ya empezó a grabar ahí la inocencia no sé si ellas presienten que las voy a grabar no lo sé, no lo sé, esperemos que no y 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 no esto no lo pude grabar creo que esto es karma no se si tengo otro nombre ya ni se aparece ah creo que la principal sospechosa aquí es temis esto tiene cara de temis todo esto además que no es capaz ni de darme la cara ay bueno guau que tengan un feliz resto de día y verdad estas son anécdotas para reírnos y tener que contar ahí está la culpable pero no se quiere dejar ver nos vemos en un próximo video chau y y y y y y Gracias.